El incremento del presupuesto del departamento es significativo, casi rozando el 13%, concretamente el 12,78%. Las grandes líneas de la Dirección General de Desarrollo Rural van destinadas a apoyar la competitividad del sector agrario a través de inversiones en explotaciones agrarias y a la incorporación de jóvenes a las actividades, a promover las figuras de calidad. Algunas de las enmiendas también van en ese sentido por nuestra parte. Los circuitos cortos de comercialización y las producciones locales, a impulsar la innovación del sector, el asesoramiento de las explotaciones agrarias en materias relacionadas con las grandes líneas estratégicas de la PAC, así como a diversificar la actividad económica del medio rural. Respecto a medio ambiente, el presupuesto está destinado fundamentalmente a fomentar la transición a una economía baja en emisiones, a activar la economía circular, a reducir la contaminación hacia un entorno sin sustancias tóxicas, preservar y restablecer los ecosistemas forestales y la biodiversidad. Todo ello marcado, como siempre sabemos, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y la estrategia de Navarra-Nafarroa-Green.